Cuando hacemos este tipo de actos, estas apropiaciones de los espacios como los del Consejo Municipal, de alguna manera nos hacemos cargo de una tarea absolutamente importante, de absolutamente fundamental, que tiene que ver justamente con la construcción de un mundo que tiene que ser mucho, pero mucho más humano. Muchas gracias. Seguidamente, quedando entrega de las discusiones de colectividades al Consejo Gestión 2014, convocamos al señor Presidente Gustavo Torres, de la Agrupación Andaluza de Rosario. A su entrega, el señor Presidente del Consejo Municipal, don Miguel Ángel Samarino. Seguidamente, convocamos al señor Presidente del Centro Asturiano de Rosario, señor Horacio Castaño. Gracias. Seguidamente, convocamos también para la entrega de esta distinción en mérito al trabajo realizado en las colectividades de la Ciudad de Rosario, al señor Presidente del Centro Extremeño, señor Guillermo Formento. Gracias. Esta distinción la otorga el Cuerpo del Consejo Municipal de Rosario por la excelencia en la labor en pos de las colectividades extranjeras. Fuerte el aplauso por la entrega de estas distinción. Convocamos también al señor Presidente del Centro Gallego de la Ciudad de Rosario, señor Ladislao Picaglio Durán. Adelante, por favor. Me ha corregido aquel señor Presidente, que es Guillermo. Así que vamos... Está bien, vale la declaración. Fuerte el aplauso para todas estas personas que trabajan incansablemente día a día en pos de las colectividades extranjeras con asiento Rosario. Y ahora sí, luego de la entrega de estas distinciones, les damos fuerte el aplauso y continuamos con la conducción de Guillermo Fetemba. Gracias Silvia. Se encuentran también presentes integrantes del Corpo Consular aquí en el Teatro, como entre otros el cónsul del Estado Plurinacional de la República de Bolivia, el señor Sisto Valdés Cueto. Gracias. 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 Gracias.